Apártense, senador J. Fernández pidió renuncia a Iván Náme y Andrés Calle, presidentes de Senado y Cámara, tras escándalo de carrotanques. Sneide Pinilla, es subdirector de la Humbert, afirmó que 4.000 millones de pesos fueron entregados a Iván Náme, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara para colaborar con la aprobación de las reformas de Petro. Tras la fuerte ola que desató el testimonio de Sneide Pinilla, subdirector de la Humbert, sobre el escándalo de los carrotanques en la Guajira, el senador J. Fernández se pronunció y envió un mensaje contundente a los presidentes del Congreso, Iván Náme y Andrés Calle. Hernández le pidió a Náme y a Calle que se aparten de sus cargos mientras avanzan las investigaciones del escándalo en el que han sido mencionados. Es repudiable. Como senador solicitó que en un acto de ética se aparten de su cargo para que las investigaciones puedan llegar su curso y esas dudas no generen un escosor mientras esto se está investigando, precisó en un video difundido en su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter. Hernández afirmó que siente profunda tristeza porque los impuestos de los colombianos lamentablemente caen en los bolsillos de los políticos corruptos. En ese sentido, el senador lamentó el escándalo de los carrotanques y pidió a la justicia proteger la vida de Sneide Pinilla. Que este hombre pueda demostrar sus acusaciones con pruebas y que su vida sea protegida, que aquí de verdad exista justicia. Claro, que los acusados tengan todas las garantías de defenderse y demostrar su inocencia. Sin embargo, el Poder Judicial está para eso, específicamente para que se investigue, se absuelva o se determine responsabilidades. Qué tristeza que Colombia tenga ese maldito cáncer que es la corrupción, dijo Hernández. Cabe recordar que el subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, lanzó acusaciones sobre corrupción al exdirector Olmedo López y al presidente del Senado, Iván Name, al presidente de la Cámara, Andrés Calle y a la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Según Pinilla, a Name se le entregaron 3.000 millones de dólares y mil millones de dólares al presidente de la Cámara de Representantes. Él mismo habría llevado junto a Ortiz las dos maletas con el dinero para el presidente del Senado en vehículos del esquema de seguridad de la consejera presidencial, hasta un edificio en Bogotá. Según el exfuncionario, fue Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, quien le ordenó la entrega de estas millonarias sumas de dinero, todo en el marco del escándalo de corrupción de los carrotanques para la Guajira y presuntamente utilizados para influir en la aprobación de las reformas del gobierno en el Congreso.